El alcalde José Antonio Nieto, el presidente del Instituto Municipal de Deportes, Miguel Reina, y el delegado de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba, Agustín Palomares, han presentado esta mañana la trigésima edición de la Media Maratón de Córdoba, que se va a celebrar el 30 de noviembre. Esta Media Maratón de Córdoba pasará a la historia, ya que de entrada ha alcanzado los 6.000 inscritos, que era el tope establecido por la organización, por lo que ya ha batido su récord de participación. La sorpresa en este caso ha sido todavía mayor. No solo se ha llegado a 6.000, sino que se ha llegado con meses de antelación a la celebración de la prueba. Y creo que eso dice mucho del auge que está teniendo el atletismo y del auge que el atletismo está teniendo en la ciudad de Córdoba y el valor que tiene una prueba tan importante ya en el calendario atlético a nivel nacional y podríamos decir casi a nivel internacional como es la Media Maratón de Córdoba, que hoy es una de las grandes medias maratones que se celebran en nuestro país. La Media Maratón será el evento final con el que el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba celebrará la capitalidad de Córdoba como ciudad europea del deporte 2014. De ahí que se decidiera elevar en 2000 el cupo de inscripción, aunque desde la Institución Deportiva del Ayuntamiento se han visto desbordados ante la creciente demanda popular. La peculiaridad de esta edición es que la Media ya no saldrá y terminará en las instalaciones del Fontanar, sino que la salida se ubicará en la céntrica avenida Conde Vallellano, mientras que la recta final se situará en el Puente Romano para avistar la línea de meta en la puerta del puente junto al río Guadalquivir, tras los más de 42 kilómetros de recorrido, muchos de ellos a través del casco histórico de nuestra ciudad.